Yo no me comparo con ninguna Porque no soy como las demás Puede que no sepa cómo hacerlo Y siempre te acabe queriendo de esta forma animal Sigue soltando las tres Sigue dejándote llevar Y que dure lo que tenga que durar Dices que no Que no quieres perder el tiempo Que no soy yo Que hay algo que te frena adentro Sé bien que no, 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 no Está fallando el argumento Cada vez que me acerco hoy Se tambalean todos tus cimientos En esta historia no hay culpables, no Y aunque creas que tienes que cumplir condena Cuando estoy cerca de ti Y se te rebaja la pena Y ahora míranos Pero por favor Con tanto ensayo Estamos lejos De ser un error Dices que no Dices que no No quieres perder el tiempo No es un error Que no soy yo No, no, no Que hay algo que te frena adentro Sé bien que no, 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 no Está fallando el argumento Cada vez que me acerco Sabes que no, 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 no Sabes que no, no, no No vamos a perder el tiempo No es un error No, 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 no No hay nada que me viene adentro Sé bien que no, 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 no Ya no me quedan argumentos Cada vez que te acerco Se tambalean todos mis Se tambalean, 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 no Se tambalean, 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 no Os voy a pedir ayuda, es muy fácil Solo tenéis que decirlo un rato Se tambalean, tambalean, tambalean no, ¿vale? Lo intentamos Se tambalean, tambalean, tambalean Se tambalean, 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 no Si 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 tambalean, 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 no Cada vez que te acercas Te tambaleas